Telefónica, AXA y Calidad Pascual, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. El año anterior a su estreno en unos juegos ha sido inmejorable para el triatlón en España, no sólo con los excelentes resultados cosechados en todas las pruebas de la Copa del Mundo, sino con las cuatro medallas de los europeos de Ginebra en julio y las dos conquistadas recientemente en los campeonatos del mundo de Chicago. En ambos casos, el mejor fue Alejandro Sánchez, campeón en Suiza y que ahora se ha traído una plata de Estados Unidos en la categoría PT3 para deportistas con discapacidad física intermedia. El salmantino se mantuvo primero en el agua y sobre la bicicleta, pero en la carrera a pie fue superado por el austríaco Oliver Dreyer. La otra medalla fue el bronce de la triatleta con discapacidad visual Susana Rodríguez, acompañada de su guía Mayalen Noriega en PT5. Los demás españoles estuvieron en todo momento cerca del podio, un cuarto de Jairo Ruiz en PT4 y varios quintos, Daniel Molina en PT3, Eva Moral en PT1 y Daniel Llambrick y su guía Jonathan Galán en PT5. Raquel Mateo fue sexta en PT2. Ninguno logró la plaza directa para Río, que solo se entregaba al oro, pero estos buenos resultados mejoraron sus posiciones en el ranking internacional, que concederá los puestos definitivos en junio de 2016.